resultados de la pesca de anoche anoche no nos pude grabar el vídeo cuando estaba pescando pues por la razón de que estaba bien oscuro acá verdad y estaba solo así que pues por hoy les voy a grabar y les voy a tomar estas lindas imágenes de estos pequeños pescados así es que ahí los tenemos tenemos un flú o flounder un flounder es y los blue fish y al final pues tenemos un sirrape eso fue por ahora esta noche va y ahorita son como las 7 de la mañana pues ya voy a descansar tengo sueñito ya ahí tengo las varas de pesca y pues creo que ya con esto me despido señores un saludo ahí para todas las personas amigos y amigas que están mirando este canal tal vez pueden ver el patito con esa imagen me voy a despedir ahí anda